hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting matchbox es el 2015 jaguar f tipo cupé viene en un color azul azul muy precioso pero antes de pasar al casting quiero invitarlos a que se sigan suscribiendo a mi canal en mi canal tengo más de 230 vídeos que los pueden buscar aquí en la biblioteca así como se lo estoy mostrando ahorita en pantalla síganse suscribiendo por favor pueden volver a ver esos vídeos y de igual forma en instagram por favor sigan se suscribiendo o si no se han suscrito a instagram síganme por ahí tengo alrededor de más de 830 entre fotos y vídeos así como se los estoy mostrando ahorita en pantalla síganme por favor y vamos a continuar con este la apertura de este casting que es como les decía viene en tarjeta corta este es un casting es el 52 de 100 si es el 2015 el jaguar f tipo cupé y viene en un azul muy bonito un azul metálico viene en una tarjeta corta y es un casting 2019 este es un casting 2019 y vean vean la foto y vean el casting muy bonitos castings que que tiene matchbox y bueno vamos a liberarlo vamos a liberarlo aquí está y aquí lo tengo señores este 2015 jaguar y vean qué hermoso color le pusieron vean el tipo de rines cromados completamente esos rines muy muy bonitos y la base es en color negro y vean tiene pues si tiene mucho relieve en la parte de abajo los escapes sobre todo viene este casting viene con los dos espejos laterales los cristales vienen un poco entintados pero alcanzamos a ver completamente viene completamente en la parte de arriba con un grande quemacoco para las dos plazas que trae este este auto vean ahí se alcanza a ver el volante los interés son en color negro la palanca de velocidades toda la consola se alcanza a ver ahí del casting está muy bonito y vean las entradas de aire todo lo que es el relieve de las puertas la manija para abrirla y el tapón de gasolina y vamos a girar el casting y vean toda la tampografía que son los faros vean aquí se alcanzan a ver los faros muy bonito ahí está la marca se alcanza a ver ahí el logo de la marca y vean lo que es el cofre muy bonito este casting viene de igual forma con los dos limpiadores muy bonito en la verdad que está increíble en la parte trasera vea viene el jabón viene de igual forma aquí ahí está f tipo y vienen lo que son los faros muy muy bonito vean lo que son los escapes está muy bonito también nos regalan lo que es la antena está muy bonito este casting la verdad estoy muy satisfecho con ellos con estos castings miran en la parte de atrás ahí está y agua ahí se ve el al cine está muy muy bonito qué piensan ustedes ustedes también coleccionan matchbox pues a mí me han dejado muy 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 bien en la verdad que me dejan muy sorprendidos y pues muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye y 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 Gracias.